¿Quieres hablar? Miri no más ¿Un niño? ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuál es con esta comentaria ahora? ¡Ale decir por... por grupo a de ella! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¡Ale! ¡Ale a cómo le ha de revolver la conciencia de la vida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Una risita! ¡Una risita! ¡A ver! ¡Una risa! ¡Mmm! ¡Oy! ¡Qué lindo! ¡Tu muchacha! ¡Ay! 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 ¡Y dile más! ¡Para que le graben con la... ¡La lina! ¡Y a Luis descalzo! ¡Ay! ¿Cómo usted está grabando? Las patas de... ¡Ah! 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 ¡Pues aquí la agarro! ¡Aquí la puedo agarrar la pura cara! ¡Mira ahí! ¡Ahí tengo la pura cara! ¡Uh! ¡Ah! ¡Didi! ¡Ponle la gorra abierta! ¡A poco se puede la pura cara! ¡Ahí los tengo a los dos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dum! 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 y 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